Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas una mujer por elementos de la Policía Ministerial luego de que se les encontrara un arma de fuego y marihuana. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20.45 horas, cuando los elementos de la Policía Ministerial circular sobre la avenida Camino a San José de Guanajuato tuvieron a la vista un vehículo neón de color guinda con cuatro personas a bordo, los cuales al percatarse de la presencia de los elementos ministeriales huyeron. Motivo por el que los policías ministeriales les dieron alcance sobre el eje norponiente, les marcaron el alto. Al entrevistarse refirieron a ser originarios del estado de Michoacán y al revisarlos se les encontró un arma de fuego, así lo informó el subprocurador de justicia en la región C, Armando Amaro Vallejo. Al ser revisados en sus pertenencias se les encontró en su poder una pistola calibre 9 milímetros con su cargador, así como una cantidad menor de marihuana y los cuales todos son tres masculinos y una femenina quienes refirieron tener su domicilio en Uruapan, Michoacán. Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier Montes Duarte, de 24 años de edad, Mario Alberto Cruz Mendoza, de 27, Bernardo Barragán Valencia, de 27 y Adarel Mendoza Áviles, de 27, de los que ya se investiga si cuentan con antecedentes penales. Ya estamos realizando el contacto con las autoridades de Michoacán a fin de saber si tienen asuntos pendientes en aquella entidad, así como cuál era la actividad que estaban desarrollando en este municipio. Con imágenes de Beatriz Mancera, información de Manny González, para Vianoticias, Carla Méndez.